Este fin de semana han sido cerca de 300 jóvenes los que han participado de un encuentro en nuestra ciudad organizado por las delegaciones de pastoral universitaria del sur de España. Un encuentro que comenzó con una hora santa en la parroquia de Santa Teresa y en el que han visitado el campus de la fábrica de armas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por último el señor arzobispo de Toledo lo es acogía en la catedral primada este domingo donde presidió la santa misa. En su homilía advirtió de la necesidad que tiene el mundo hoy de hombres y mujeres preparados académicamente y dispuestos a servir al otro. Un encuentro para disfrutar de Toledo, conocer su legado histórico y profundizar en su formación cristiana. Es el objetivo de las jornadas que han celebrado en nuestra ciudad los universitarios que participan en la pastoral universitaria del sur de España. Bajo el lema la Eucaristía es mi autopista para el cielo se ha celebrado durante el fin de semana este encuentro con jóvenes venidos de Granada, Sevilla, Murcia, Jerez, Jaén, Huelva, Málaga, Antequera, Cáceres, Ciudad Real, Almería, Talavera de la Reina y Toledo. Gracias por haber escogido este lugar como sede de este encuentro. Ya son desde Jerez dos y este es el tercer encuentro donde nos unimos y para nosotros es un momento de gozo para la propia pastoral porque ha supuesto un gran impulso tanto para los propios jóvenes, la propia pastoral que dentro de su dinamismo pues asume con gozo este encuentro. El encuentro comenzaba con la obra santa en la parroquia de Santa Teresa el viernes y el sábado visitaron el campus de fábrica de armas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Por la tarde tiempo para conocer Toledo y el patrimonio de la ciudad mediante una gincana que acabó con la celebración de la Santa Misa en el Santuario de los Sagrados Corazones. El domingo acudían a la Catedral Primada para conocerla y juntos celebrar la Eucaristía al mediodía que presidió el señor arzobispo de Toledo. En su homilia advirtió de la necesidad que tiene el mundo hoy de hombres y mujeres formados para servir a los demás. ¿Para qué es un universitario cristiano? Para servir. Para servir al Evangelio y servir también a la humanidad que tiene necesidad de hombres y mujeres preparados, especializados, que tengan la sabiduría del Evangelio, que es la que ha dicho Jesús hoy en el Evangelio. En la celebración eucarística participó la capilla musical diocesana de Toledo. En su homilia el prelado toledano señaló que no hay sabiduría sin humildad. Yo lo repito muchas veces, no creo más que en la santidad de los humildes, porque el santo es el hombre y la mujer que saben amar y sólo ama el humilde. Mirad, el soberbio no ama, se ama a sí mismo, no sirve, se sirve a sí mismo, no se entrega, se entrega a sí mismo. Sólo el hombre o la mujer que han vivido especialmente esa profunda humildad de tener la sabiduría y los conocimientos verdaderos es capaz de servir. En 2011 comenzaron estos encuentros en Granada y cada año se celebran en una ciudad universitaria distinta. Al término de la celebración de este domingo se anunció que Jaén es la ciudad elegida para el encuentro del próximo año 2025.